A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Weeby, así yo que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' me gusta Baila, me gusta Baila pa' mi gusta Gracias.